Antes lo hacía en mí, pues mi vida está tan llena de detalles, de mil cosas que me obligan a opinarte sin saber que fuiste tú. Esa mujer que amé, ahí te lo voy. Te has cruzado un camino que mi mente encontró. Añor los recuerdos que me visitan por la voz. Y descubro entre las cosas que hay más que ya nos pierde, esa mujer que amé. Me descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar. Y que soy una persona que abribe por vivir. Quiero encontrar placer, ni en la caricia, ni en el beso. Porque te odio amar. Que vive de ser, que se pone tan enamorado. Que llenó la vida de poesías y mil versos. Ese romántico sin ser, que un día por amor. Y un ver, te quiero. Y un ver, te quiero. Si, el tiempo va pasando lentamente y sin piedad. Se llevan los recuerdos, ya no hay tanto para dar. Y descubro nuevamente que mi vida no es igual. Porque me quedé a amar. Descubro tristeza que ha cambiado mi pensar. Y que soy una persona que ahora vive por vivir. Que no encuentro placer, ni en la caricia, ni en el beso. Porque me cuido amar. Que quiere ser, que se pone tan enamorado. Que llenó la vida de poesías y mil versos. Ese romántico sin ser, que un día por amor. Y un ver, te quiero. 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 Y un ver, te quiero.